¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a tomar por culo! Muy buenos días. Bueno, nos vamos a tomar por culo. Es que me parto yo, que la escucho, no puedo con ella. Bien, sí, 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 tiene razón, nos vamos a tomar por culo. Vamos a explicar ahora una cosita que creo que es importante tener en cuenta, muy muy en cuenta en este fin de semana, y cara al martes. Porque yo creo que el lunes la presión bajista en SP500, en resto de mercados, importantes Nasdaq, sobre todo que es más debilucho, va a seguir, va a seguir por aquello de las opciones que se han vendido, se han caducado, se han reactivado, se han de todo este viernes. ¿Ayer? Bueno, ¿por qué tengo el árbol de Navidad? Pues tengo el árbol de Navidad para deciros que estamos creando, de hecho a lo largo de este fin de semana voy a crear el grupo en Discord de lo que es el script, ¿vale? De los usuarios del script. No tenéis que hacer nada, nada más que vais a recibir un correo electrónico en el que os solicito que me deis vuestro usuario de TradingView para activaros permiso dentro de ese grupo, ¿vale? De todas formas ya le he dicho también al informático que cada vez que alguien lo compre que ya me lo ponga en la historia esta, donde se rellenan los datos, vamos. Así de esa forma pues ya lo tenemos y ya os vamos metiendo dentro del grupo. ¿Por qué? Porque aparte de que el script tenga por sí cosas muy buenas, pues esas señales falsas que tenemos, pues vamos a ver con alguien que le está metiendo muchísima caña cómo evitar la mayoría de las falsas entradas y aparte pues ya estoy trabajando en la actualización para tener un complemento que nos ayude precisamente con eso, ¿vale? Que si tenemos el script, tenemos en la parte de abajo un RSI que ese RSI tenga ciertas cosas, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo nada más. Que nos indiquen si podemos entrar o no podemos entrar. Por ejemplo, que cambie a rojo, a verde, el fondo, algo así. Algo así, algo que sea muy sencillo y que de un vistazo digas ¡Bum! Entro. Como veis ahora mismo encontró este techo, desde que entonces nos dio el súper corto y todos los cortitos caído por el camino. Y ahora está buscando suelo. ¿Cuándo va a encontrar suelo? Pues vamos a verlo. Por cierto, que tal y como me pedisteis, está hasta el día 5 al completo con el precio de oferta, ¿vale? El precio del 100 salida. Es normal. Y enhorabuena a los premiados ayer, que ganasteis el mirar el vídeo. Porque de momento hay dos que ya lo tienen. Uno de estos de por vida ya lo tiene activado. Un haul por un año ya está activado. Me falta, creo que era el Pulpos al cero. Me falta Pulpator, que tiene uno de ellos. Creo que es este. No sé si es este o es el otro. Y hay otro más que me falta, ¿vale? Que bueno, está en el vídeo. Y si no está en el vídeo, está por aquí. Yo creo que lo tenía aquí, ¿vale? Sergio ya está. José ya está. Si no me equivoco. Raúl, me falta, me falta Pablo. Yo creo que nada más. Así que bueno. Ay, señores, muy bien. Muy bien, enhorabuena. Y la verdad es que, bueno, pues que en tiempos de sequía, pues que podamos tener una herramienta gratis, pues cojonudo. Claro que sí. Bueno, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde podemos parar? ¿Dónde? Hombre, queremos, por querer, queremos parar ya. Tenemos una sobreventa en diario que se está saliendo del mapa. Cosa que, bueno, yo no lo veo mal. Ya sabéis que yo soy de ver la oportunidad, ¿no? Que todo tiene su riesgo. Pues sí, eso ya lo sabemos. Tenemos aquí, estoy en otra gráfica que es diferente a la que veis normalmente. Porque esta, como tiene más tiempo de historia, pues de vez en cuando la repaso también. Tenemos aquí nuestro querido RSI con los máximos descendentes. Tenemos también en nuestro querido RSI los mínimos. ¿Vale? Podemos tocar mínimos aquí, hacer un canal paralelo o desde este punto que tuvimos aquí y ver cómo los perdió. Los perdió, hizo la falsa salida. ¿Vale? Y esta falsa salida es exactamente idéntica a la que hizo aquí. Esta caída que hubo aquí. Fue una, esta, no, perdón. Esta fue una falsa salida de este otro canal. ¿Vale? Que hicimos. Vamos a dibujarlo. Que la verdad es que nos dio grandes satisfacciones. Al menos a mí. Yo creo que a la comunidad en general porque como lo seguimos todos juntos, ¿veis? Como aquí hay una falsa salida y a partir de ahí empieza a reconstituirse. Llega, toca fondo y poco a poco, aunque sube, ¿veis que sube? De aquí a aquí sube. Hay una divergencia. El precio desde aquí arriba hasta aquí abajo cae. Todavía le toca a eso. Entonces, lo que decía ayer, ¿vale? Bitcoin tiene dos formas de salir. O mediante una divergencia de este tipo. ¿Vale? Aunque el precio baje, nos hará una divergencia reseguida. Empezará a luchar. Aunque aquí podía haber seguido. Pero no era el momento. ¿Vale? Si aquí hubiera seguido, imaginaros el pepinazo que mete Bitcoin. Pero no importa. Hizo este apoyo y a partir de ahí, ras, pepinazo para arriba. ¡Vuala! ¿Vale? Y eso es lo que buscamos a posteriori. Así, como dije en el vídeo del cripto susto del 9 de diciembre, que podéis verlo por ahí. Podemos generar aquí uno, otro, un canal. No tiene por qué llegar hasta aquí abajo. ¿Vale? Alguien, alguien, alguien lo decía en... Ahí, ¿dónde era? ¿Dónde era? Bueno, me preguntaba si era un cisne negro, un alumno, ¿vale? Y cómo pasó aquí, ¿vale? Que de repente nos metimos en castañazos. Sí, puede ser. Pero fijaros que este tipo de caídas, donde van un poquito por encima del soporte anterior. ¿Vale? La zona de soporte anterior, que estaba en la zona de 3.100. Bueno, pues el pico, lo que fue la mecha, llegó a 3.800. En porcentaje, decimos... ¡Hostia! Bueno, pues tampoco es tanto. Ya, ya, ostrea. Los cojones. Es que en porcentaje es un 24%. Más o menos. Un poquito menos de un 24%. ¿Vale? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que si se tiene que venir a esta zona de soporte un poquito antes... Bueno, pues ya veremos a ver cuánto antes, y sobre todo que pare cuánto antes, porque ya estamos a un 15% vista de ese soporte. Una caída completa, una caída completa hasta esta zona, va a estar rondando el 50-60%. Bueno, 58, ¿vale? Vale, me lo compro como una caída muy, muy buena, una caída excelente. Pero cualquier pérdida tendría que no pasar de esta línea de tendencia que tengo yo aquí marcada. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. Y además, es una zona de rebote importante de todo este movimiento, ¿vale? Del movimiento completo, que está ya más que medida. Por otra parte, si tiramos FIBO, desde este máximo hasta este mínimo, es decir, todo ese arranque, sí que nos lleva muy abajo. Fijaros que nos lleva súper abajo. ¿Vale? Entonces, yo no lo contemplo, no contemplo ni de coña ir tan abajo. Tendría que haber algo mucho más potente que eso. Pero, ¿por qué digo esta línea de tendencia? Pues porque esta línea de tendencia, vamos a ponernos inclusive en semanal, pues que yo tengo mis tres líneas de tendencia. La central, es un canal en el que estamos, que aquí ha sido resistencia, resistencia, no hemos pasado. Si no pasamos un canal, ¿dónde vamos? Tonteamos y vamos abajo. Pues entonces, yo espero que lleguemos abajo en algún punto. No sé si aquí, si aquí, si aquí. No tengo ni idea, ¿vale? No seamos dónde. Creo que como punto máximo es el punto de rebote que tengo marcado ahí, que ahora lo vemos. Pero que veáis que esa línea de tendencia no es que vengan de la nada. O sea, vienen de esta zona. ¿Ves? Va por estos mínimos, va por estos mínimos y va a una zona clara. ¿Vale? Aquí en las zonas intermedias, punto, 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 punto. Y en las zonas de máximos, pues lo tenemos claro, ¿no? Que algún día tendremos que alcanzar esta zona de máximos. ¿Vale? Igual que se hizo aquí, igual que se hizo aquí. Ha venido una crisis económica y no ha podido el valor responder tal y como, bueno, pues como muchos predecían que sí, porque tal, porque si el dinero baja, Bitcoin sube y eso no es verdad. ¿Vale? Aunque sea el deflacionario, quiere decir que podemos dar más valor a tu valor, pero de ahí a que me vaya a un millón de dólares si hay una crisis económica porque voy a ser el refugio, pues ya veis el refugio. Es el refugio de mis huevos. Porque, claro, bajando un 50%, cuando el oro baja un 0,5, o no, no sé cómo estará hoy, bajando un 0,24, pues oye, ¿qué quiere que os diga? Me quedo con el oro. Que por eso me decían, ¿estás loca? ¿Te mandas dinero de criptas ahora? Pues claro, en estos tiempos es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo antes. Es decir, yo empecé a hacerlo aquí, ya lo sabéis. ¿Vale? Un poquito, más o menos un poquito de aquí. Aquí, sí, el 29 de noviembre está esta vela. ¿Vale? De este semanal. ¿Vale? Con lo cual en estas fechas, primero de diciembre, finales de noviembre, primero de diciembre, fue cuando empecé a hacerlo. ¿Qué pasa? Que todo ese dinero está de todo este tiempo resguardado. Todo este tiempo significa salvaguardar una caída del 38%. ¡Ja, ja! Cuando llegue abajo, ¿vale? Ya decidiré en qué momento lo meto y vuelvo a recuperar. Eso es tener una estrategia y eso es tener un plan de acción. ¿Vale? Pero hay que hacerlo antes. Inclusive, podía haberlo empezado a hacer aquí o aquí. ¿Vale? Pero bueno, no era un punto de mercado para hacerlo realmente. A partir de aquí, que por eso hice, además, no sé si fue en esta semana o en esta otra. Sí, en esta otra. En esta otra fue cuando hice ese... Ese vídeo, ¿vale? Del cripto susto, en el cual os explico toda esta caída posible y por qué y hasta dónde y qué puede generar. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una planificación, ahorras muchas penas. Y yo siempre lo digo, os las hago en base a mi experiencia, en base a las tortas que yo ya me he pegado. Para que no las peguéis vosotros. Que mis errores os salgan gratis. Pero hay gente que sí lo hace y me alegro un mogollón. Están contentos. Y hay gente que no lo hace, pues bueno, estarán contentos también porque han aprendido una lección. Y seguro que para la siguiente no les pasa. Bien. Dicho esto, si es un cisne negro, pues podría llegar a lo mejor a la zona de 32, 31 y medio. Pero, pero, si vemos realmente, pues esta zona transparente que tengo aquí, es la zona de soporte real. Vamos a ampliarla. Es la zona de soporte en aquel momento. ¿Vale? La que no teníamos que perder. Hizo la falsa salida aquí en cuatro horas y ya nos fuimos para arriba. Pues tendremos que buscar eso, una falsa salida. Tenemos que buscar una vela que abrace importante. No sé si llegaremos aquí. A lo mejor no tenemos por qué llegar, eh. Cuidado. O sea, no, que nadie se confunda. Para mí, llegar a esta zona, que es una zona, es muy amplia, desde los 32 aproximadamente. La tomo ya por buena. Va a ser una limpieza mucho mejor del mercado. Técnicamente se va a quedar muy, 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 muy bien. Muchísimo mejor. Por favor, que aquí, ¿vale? Porque si nos quedamos aquí, nos quedamos con la incógnita de si cuando subimos volveremos a caer. ¿Vale? Si caemos aquí, ya por lo menos tenemos un soporte, que ha sido soporte aquí, 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 aquí. ¿Vale? Y que volvemos a probarlo como tal. Si no lo perdemos y tiramos hacia arriba, lo más probable, lo más probable, fijaros lo que os digo. Vamos a medir esto. Si venimos, vamos a ver, desde este máximo hasta este mínimo. ¿Qué zonas vamos a tener luego de reposición? ¿Vale? ¿En qué zonas? Vamos a ver. Esta está mejor aquí. Esta está aquí. Si no, lo veo al revés. ¿Qué zonas tenemos de vuelta? Pues la primera zona de vuelta que tenemos está aquí. ¿Vale? Y serían los 37. Y desde caer, si caemos a los 29, 30, yo que sé, vamos a medir desde los 30 para redondear. ¿Vale? Vuelta a 37, pues yo creo que tenemos un 24% que es súper rico en Bitcoin. Entonces, me diréis, ¿y entonces ese dinero que tienes en oro lo meterás aquí? No, aquí meteré la liquidez que tengo todavía guardada. O sea, el tema del oro es por si esto se pierde y viene un pequeño ciclo de invierno y bajamos a 20. ¿Vale? 20, 24, 26, todo lo que sea por debajo de esta zona, sí es para ese otro dinero. ¿Vale? Joder, ¿y por qué no se te acaba la liquidez? Pues por algo muy sencillo, porque la tengo medida y porque no entro cada 2% de bajada. O sea, yo como lo decía, si, y vamos a verlo en el otro gráfico, en este. ¿Vale? Si no pierdo, fijaros el TP2, ¿eh? Clavadito. Si yo no pierdo la zona de 40, 500, no me vale la pena meter, porque ya he metido en esta caída. Entonces, si tengo este canal, ¿vale? Pam, me valdrá la pena volver a meter si cae aquí. Si no cae aquí, no, porque si empieza a rebotar, es que quiero más, es que quiero más. Pues esa codicia, esa codicia es la que nos mata. Y hay que empezar a no tenerla. ¿Por qué? Porque a lo largo del año son cientos, son miles de operaciones las que se hacen. Son miles de operaciones. Lo que no ganes en una, lo vas a ganar en otra. Pero como lo hagas así, lo que pierdas en una, lo vas a perder también en la otra. Y eso es a lo que hay que pegarle la vuelta en la cabeza, de verdad. Y esa es mi pelea con la comunidad. Nada más. O sea, el resto técnicamente, para que aprendáis técnicamente cosas, está un libro. Yo lo que procuro es transmitiros, aparte de esos conocimientos del libro, su uso práctico, ¿vale? Y la experiencia en base a todas las tortas que nos hemos pegado ya. Ya está. Entonces, y en eso está basado el curso que hago. Que me está preguntando otra vez mucha gente por el curso. El curso es un traspaso de experiencia técnicamente. Se aprende mucho. Hay muchas herramientas que hay que utilizar. Pues precisamente el FIBO que acabamos de utilizar, ¿vale? Esto lo vais a tener a todos los alumnos, evidentemente. Configurado de esta manera, no configurado como lo tiene TDMU. Que bueno, que sí, a ver, tiene sus usos, pero no es lo mismo. Entonces, todo esto, jodo. De verdad, ponerlo en valor porque es que lo vale. Y vale muchísimo más dinero de lo que os pensáis. No os imagináis la cantidad de dinero que yo me he gastado en formaciones. Y la que me sigo gastando. Yo me sigo formando. Yo me sigo formando. Entonces, bueno, esto es algo que todos los días, y además, me encanta la comunidad porque aprendo de mogollón de gente cada día. Y eso es otra de las cosas que hay que aprovechar. O sea, que dicen, no, pero el canal de señales, que no es un canal de señales. Que señales hay cuando hay. De hecho, seguramente en breve daré compras de Bitcoin y de Ethereum y de BNB. Pero todavía no. Hasta el lunes o martes, no. Primero quiero ver cómo terminan de reaccionar. Porque ya tenemos unas, ¿vale? En esta zona. Ahora quiero otras en esta zona. Ponderamos un poquito. Y todo eso va a esa cuenta que tenemos, ese Excel que tenemos, con una cuenta de 10.000 pavos. Que el año pasado, esa cuenta ganó un 48%. Vamos a ver lo que gana este año. Ya tenemos unas cuantas señales positivas. De hecho, creo que han sido todas positivas. O sea, ya está. Ahora vamos a ver si conseguimos que las que tenemos de Bitcoin, que ya lo tenemos comprado aquí, volvemos a comprarlo aquí. Y si vuelve a caer, lo volveremos a comprar. De tal forma que cuando suba, ¿vale? Tenemos un swing trading, ¿vale? Ahora, si buscas trading intradia, es otra cosa. Tú no puedes estar en este rango horario. Nos tendríamos que venir como poco a 4 horas o a 1 hora. Y empezar a ver puntos, ¿vale? Que la parte de abajo del TP2 era un punto. Compra, por ejemplo. Medio, parte media, venta. Tenemos un 2%. Por 5 o por 10, pues ya es un 20%. Eso ya va al gusto de cada uno y la forma de tradear que tenga cada uno. Pero no podemos verlo todo en diario porque no es así. Pero sí que tenemos que decir, a ver, ¿qué manda diario? Diario de momento nos está mandando cortos. Quizás con la búsqueda de un posible suelo, ¿vale? Pues a lo mejor hay veces, como digo muchas veces, ¿no? Que el mejor trade es el que no se hace. Parar, respirar, mirar, ver los toros desde la barrera. Y según lo que me diga la barrera, los toros y ese sentimiento de mercado, actuar. Compro o no compro. Y guardar el capital. Es decir, a ver, cuando tenemos carteras pequeñas siempre arriesgamos un poquito más. Pero poco a poco, a medida que nuestra cartera crece un poco, tendremos que ir arriesgando menos porcentaje. ¿Vale? Evidentemente. Joder, yo siempre digo, pues creo que la entrada perfecta, ideal para empezar, es una entrada de 100 pavos. No de 50 ni de 20, porque no le veo color. Si a 100 pavos le gano un 5%, hostia, digo, tengo 5 pavos. 20 entradas de esas, ya me da la capacidad para tener otra compra de 100. Entonces, pero claro, esa de 100 es la que divido. No meto 100 aquí, y 100 aquí, y 100 aquí. No, no. A lo mejor hubiera metido 20 aquí, 30 aquí, y 50 aquí. ¿Vale? En el caso de que fuese, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? No quiero decir que vaya a bajar aquí. Entonces, ¿por qué meto 20 y 30? Tengo una buena apuesta. La de 30 mejora con mucho la entrada de 20. ¿Vale? Baja por debajo del 50%. ¿Vale? Bajaría más o menos aquí, a esta zona. Un poquito más abajo de la mitad. Y, digo, como medias ponderadas. Y si yo tengo aquí ya 50 comprados en este punto, y compro 50 aquí abajo, pues evidentemente baja a mitad de camino mi media ponderada. Con lo cual, cuando subo, ostras, le estoy ganando desde muy pronto, habiendo arriesgado poco. Pero recordad que si mi entrada es de 100, porque mi porcentaje de cartera es de 100, ¿vale? Yo divido esas 100 en varias compras, y yo las divido de menos a más. Y cuando el mercado baja, mi confianza sube. Es decir, yo a medida que va bajando, sí voy metiendo más. A medida que va subiendo, no voy metiendo más. A ver, reviso. Luego, a medida que va subiendo, yo voy sacando. Y gente me dice, joder, tan pronto que no. Pues claro, es que de aquí a aquí, pues de aquí a aquí, ya tenemos un 35%. Yo estoy más que contento. Si a 100 pavos le saca un 35%, ostras, ya son 35 pavos. Es un mundo. Luego ya decidiré, si hay una marcha atrás, volver a meter algo de esos 35 pavos con sus beneficios, ¿vale? Ahí saco una parte, a lo mejor he sacado la mitad de la operación, 50, más el 35% de 50. Ojo, a partir de ahí decidió meter o no meter en cada punto de vuelta, igual que aquí. Aquí vendimos otra vez, nos quedamos solamente con el 25%, recordad. Y aquí volvimos a comprar. En esta zona compramos. Pam, 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 pam. No aquí exactamente, ¿vale? Compramos aquí, compramos aquí, compramos aquí, compramos aquí. Media de 100, sobre todo. Y para arriba otra vez. Pam. ¿Qué pasó? Que en el momento que paso el máximo anterior, pav. Vendo la mitad. ¿Qué significa eso? Que otro treinta y tantos por ciento, ¿vale? Y el resto sigue para arriba. Cuando llego arriba y paso el máximo anterior, dejo un 25% nada más. Es decir, vendo la mitad de lo que me quedaba, de la mitad. Ese 25% me hizo esta jugada y al ver que no tenía más beneficios, empezó a caer y ya veíamos la caída. Dije, vendo. ¿Que no le saqué lo mismo? ¿Le saqué un poquito menos que esta parte? No importa, porque lo vendí aquí, lo vendí cuando perdimos la media de 50. No importa, pero le he sacado beneficio. Es decir, a esa parte, desde que empezamos, hasta que vendí, se le sacó un 45%, ¿vale? Pues vendí aquí, en este punto. Y eso es tener una estrategia. A partir de aquí, ese dinero se empieza a meter en oro, ¿vale? Y pues nos ahorramos muchos disgustos. Y aparte, no solamente eso, sino que la parte que tengo en trading está reducida. Si normalmente tengo un 30, ya sabéis que en diciembre quité un 3% y en enero he quitado otro 3%, en febrero quitaré otro 3%. Con lo cual, significa que en vez de un 30, ahora tengo un 24. Y a partir del mes que viene tendré un 21% de toda mi cartera en trading. No tengo más. Una parte irá a futuros y otra parte irá a spot. Y futuros con los, vamos, con mucho cuidadito. Porque hay mucha, mucha volatilidad en estos momentos, que es normal. Pero si hay algún momento para aprovecharla, pues se aprovecha. Y la volatilidad no la puedo ver en diario. La puedo ver en una hora. La puedo ver en 30 minutos. La puedo ver en dos horas. Que por cierto, el... Este señor... Tiene en dos horas. Y... Tiene en dos horas. Y la longitud RSI en 14. Funciona un poquito mejor. Veis que acaba de quitar unas cuantas entradas. Las filtra mejor. Así que bueno, a partir de ahí... Lo digo para los que lo tengáis, ¿vale? Funciona un poquito mejor. Si yo le vuelvo a poner 7, vais a ver cómo... Aparecen muchas más. Entonces, en 14, dos horas. Y en 14, quita muchas. Las filtra mejor. ¿Vale? Veis que tenemos aquí en entrada, por ejemplo. Desde que he encontrado el suelo, nos dice entrada. Vamos hacia arriba. Aquí ya nos dice salida. Pero la salida de la entrada está aquí arriba. Está muy bien filtrada. Y esto es... Pues, oye... A lo tonto, a lo tonto... A ver si me deja medir. Tengo yo el dedo tonto también. Pues es un 4%. Un 4% apalancado por 3. Por ejemplo, es 3 por 4, 12. Y eso si no... Si no nos vamos hasta que encuentre suelo. Eso ya depende de cada uno. Porque aquí enseguida nos voy a dar otra entrada. Nos voy a dar otra entrada. Que hasta que nos da la salida, que está aquí... Eso es otro 3 y pico por ciento. ¿Vale? Aquí nos empieza a dar un corto ya y nos dice que encuentra techo. Aunque este techo, ya sabéis que es móvil. Se va moviendo hasta que lo encuentra. Pero una vez que lo encuentra, si tenemos una caída de este tipo, está claro. Nos ha dado el corto aquí. Del corto... Al salida del corto hay otro pellizco. Hay otro 4 por ciento. Y así. Entonces, la verdad es que lo filtra bastante bien. Pero ya veremos de qué forma que una de ellas es utilizar el... Lo diré. El alert. ¿Vale? Para evitar esas falsas entradas y falsas salidas. Que evidentemente vamos a perder más. Sí, pero lo vamos a asegurar mejor. Que es de lo que se trata. O sea, el tener una ayuda de un skip con otro. Vamos a perder entradas. Joder, es que se puede haber cogido esa. Ya, ya, ya. Pero lo que queremos es asegurarlas. Asegurarlas. Y si... Pues es una pena. Si al cabo del año en vez de mil haces 800 entradas buenas. Joder, pues yo creo que vale la pena. Digo yo, eh. No sé. En fin. De momento el alert no se está haciendo un cuerpo colorado, 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 colorado. Hasta que no empiece a pasar de la línea verde hacia arriba. No podemos decir absolutamente nada. Necesitamos que empiece a hacer cuerpos verdes. Si queremos crecer. Igual que crece aquí. Y poca leche más. O sea, no podemos ver mucho más. Lo único que es. Hay que tener paciencia. Y tener en cuenta que el fin de semana puede hacer un poquito lo que le dé la gana. Los futuros están más arriba. Con lo cual es cosa buena. Es cosa buena que estén más arriba. Cerraron 38, 180. Según pone aquí. Y si nos vamos a... Aquí 38, 180. En cuatro horas. Eso no lo suelo ver yo. 36,725. ¿Veis cómo nos están engañando? ¿Veis cómo nos están engañando? 36,725. Lo tenemos mil dólares, mil y pico dólares por encima. ¿Vale? El cierre de futuros. Eso es bueno. Si empezamos aquí a hacer suelo y el cierre de futuros lo tenemos por encima. Tenemos un gap positivo. Puede ser que ellos bajen a tocarlo en la zona en la que estamos y empecemos a subir. A ver si en este TP... Igual que en el TP1 hicimos el tonto. Si en el TP2 hacemos un poquito de tonto. Realmente ya podemos generar un suelo y empezar a subir. Para mí, creo que es una zona muy buena para poder empezar a hacerlo. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. En diario ya tenemos la falsa salida. Igual que lo hicimos aquí. ¿Vale? Entonces ahora tendríamos que subir y tocar a la línea. Vamos a explicarlo aquí. ¿Veis? Esta línea descendente. Like a boss. ¿Veis cómo se salió? Y volvió la línea a hacer de resistencia. Pues ahora buscamos un movimiento similar. Que la línea haga de resistencia. Tontea y ya la pasa. Y ya empieza a hacer una subidita. Hasta que llega a la línea principal. ¿Vale? Toda esta directriz descendente que tenemos. La pasa. Se apoya en ella. La tendrá que pasar aquí. Se apoya en ella. Y luego hacer el arco. El arco maldito. El arco maldito. Digo el arco maldito. Porque claro. Este arco en precio significa. Que desde un punto intermedio de toda la zona. Vamos a bajar bastante el precio. Hasta la zona de claudicación. ¿Vale? Y a partir de ahí. Boom. Rebote. Esto fue. Este pico. Fue la falsa salida. Y el rebote. Y ahora vamos a verlo aquí. ¿Vale? Veis que desde una zona. ¿Veis? La zona de ruptura. Está aquí. Con esta subida. Rompe. Luego con esta bajada. Se apoya en la línea. Y vuelve a subir. Y cuando está subiendo. Que decíamos. Hostis. La mía de 50. Pero no la tocó. Pero está ahí tentándola. Joder. Ya. Venga ya. Y veis como está tonteando aquí. Encima de la línea verde. La línea de resistencia. Y como tontea. Por debajo de 50. Lo que hace es destruir. Y va poco a poco cayendo. Destruye. 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 Hasta que ya tiene una caída fuerte. Veis que tenemos. Durante. Lo que teníamos marcado. Como nuestra línea de soporte. Una salida. Falsa. Y una entrada. Vamos. Abrazando a tope. Abrazó todo a esta zona. Con lo cual. Va. Tapa. Para arriba. Es lo que buscamos. Y es lo que buscamos. Para finalizar. En este movimiento. Es decir. Ahora mismo nos quedaría. Por pasar. Lo que sería. Esta. ¿Vale? Volvemos otra vez. Esto es el día de la marmota. Cuando. Cuando empezamos aquí. Eso es lo que dije. Cuando volvimos aquí. También. Ahora aquí. Vuelvemos a hacer lo mismo. Es decir. Estamos buscando hacer ese suelo. La cuestión es que. No siga haciendo más pisos. Y no se haga pata. ¡Bum! ¿Vale? Pero eso no depende de nosotros. Nosotros simplemente lo leemos. Vemos las posibilidades que hay de poder hacerlo. ¿Vale? Aunque en realidad en este punto. Sí que estábamos buscando algo así. En este punto. En el que estábamos buscando algo más como esto. Pero. Mientras no tengamos. Una mecha fuerte. Lo que digo. ¿Vale? Una mecha fuerte hacia arriba. No lo vamos a encontrar. ¿Vale? El resto. Ver altcoins. Ahora mismo. Bueno. Pues puede ser hasta perjudicial. Pero vamos a ver en un momento. Porque. Vamos a ver. Sobre todo. Por ver. Más por curiosidad. Que por otra cosa. Hay bastantes pérdidas. Muy importantes. Pérdidas importantísimas. El mercado sí se está yendo al carajo esta vez. Y. En beneficio de estas trías. Nada más. OVR. Bueno. Bien. Pero el resto está perdiendo un huevo. Un montón. Entonces. Son oportunidades. ¿Vale? Lo que tenga este liquidez para altcoins. Creo que va a dar bastante más chicha. Alguien me ha dicho. Oye. He comprado maná. Pues bueno. Pues vamos a ver. ¿Qué nos dice maná? A ver si la he cagado. Pues. No sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Depende de dónde la hayas comprado. Si la has comprado bien en la mecha. Pues guay. Porque yo creo que la media de 200. Debería hacer de soporte. ¿Vale? Y a más maná. Maná, maná. ¿Veis? Que tiene esta línea de tendencia. Pues bueno. Pues puede venir tonteando. Hasta esta línea de tendencia. Con zona de soporte. Línea de tendencia. Es una confluencia. Ideal. ¿Vale? También está dentro de esa misma zona de soporte. La media de 200. Que bueno. Pues de momento puede hacerle. De ayuda coyuntural. Hasta este TP1. Y luego de aquí. Volver a ir a la línea de tendencia. Ya veremos. Entonces. Lo que pasa es que yo. En estas cosas. Si sacas beneficio. Algo a lo largo del fin de semana. Cuanto antes me desharía de ello. Es decir. Saco beneficio. Vendo. Y que no te dé pena. Porque vendrán más oportunidades. De verdad. O sea. No sé el porcentaje que le estás sacando. Pero no seas codicioso. Porque como pienses. Que va a venir hasta aquí arriba. Puede ser que lo haga. Pero como no lo haga. No vendas. Y pasado mañana. Y se venga la línea hasta el zona de soporte. Y dirás. ¿Por qué no habré vendido? Más vale pájaro en mano. Que ciento volando. Luego también tenemos pendiente. De ver. Que no lo vi ayer. Creo que es interesante. Algún comportamiento de una Kipto contra el Bitcoin. Mira. Hay buenos rebotes por aquí. En ADA. Por ejemplo. Que era Lina. Lina. No me olvido. Vale. Lo que pasa es que tengo la cabeza un poquito para allá o para acá. En mil cosas. Lina contra el Bitcoin. Queríamos verlo en diario y en cuatro horas. Bueno. En diario. Pues ya vemos que está. Ha intentado perder la zona de soporte. Pero su zona de soporte es bastante amplia. Es decir. Desde estos picos que hay aquí. Hasta este. Ahí. Todo eso. Y ahora lo explico. Vale. Veis esta zona donde apoyo. Vale. Es zona de soporte. Y veis esta zona de resistencia. Y apoyo aquí. Resistencia aquí. Y esta que no llega casi. Pero bueno. Aquí si se apoya. Si la extendemos. Vale. Todo esto. Es una zona. De soporte. Lina. Está en plena zona de soporte. Si es cierto. Si es cierto. Que no ha llegado. A una sobreventa. Como llegó esta vez. Veis. Que históricamente. Esto tenéis que marcarlo en todas. Vale. Veis que tiene una zona de apoyo aquí. Con esta super mega caída. Pero fijaros. Está ahí. Aquí. Entonces. Lo normal es que cayésemos. Aquí. Por eso muchas veces. Ver el precio. Nos traiciona. Vale. Y a lo mejor. Lina. Lo que necesita. Para caer aquí. Que ya le queda poco. Es. Bueno. Aparte de estar en la parte inferior. De la zona de resistencia. Hacer una falsa salida. Una falsa salida. Y luego ya. Intentar remontar. Eso es lo que yo creo. Esto en cuanto a Lina. En diario. Y en cuatro horas. Que pedías. Pues mira. De momento. Fijaros. Que en cuatro horas. Si se ve. Que haya llegado. A la parte inferior. De. De la zona de soporte. Prácticamente. Ha llegado ahí. Ha tenido una sobreventa brutal. Pues. Cuando llegue aquí. Que más o menos. Su precio estará en la zona de 72. Pues. Posiblemente sea una zona de venta. Para volver a caer. Si el mercado no acompaña. Que yo creo que. El mercado. El lunes. Va a ser. Un poquito todavía. Pues. Pues. Negrito. Vale. Un chípico. O sea. Si ya. Si ya. La has comprado por aquí. Le sacas un pellizco. Bueno es. Y si estás aguantando. Porque tengas una caída. Hay que aguantarla. Lina. Es una zona de soporte. Ahora en el momento que. Que reviente hacia arriba. Pues. Puede meter un pepinazo. Y yo estoy seguro. De que. El mercado. No. A lo mejor un mercado alcista. Pero si un mercado positivo. Durante un tiempo. Puede. Puede no tardar demasiado. Vale. Puede no tardar demasiado. Porque tampoco. Lo que digo siempre. Las grandes corporaciones. Penséis que van a dejar. Que Biden. A dar tonto. Y que. Y que Putin. A dar idiota. Y todas estas cosas. Yo creo que no. Yo creo que no. Y. Y estos tienen sus métodos. Para. Para hacer que las cosas cambien. Y. Tienen el poder. De sacar a la gente a la calle. Y ningún gobierno. Bueno. En el ruso. Le da igual. Un poquito más igual. Pero. El americano. Como empieza a tener. Demasiadas presiones. Y tengan que dimitir. Y otras cosas. No. No va a ser muy célebre. Y Biden. Cada vez pierde más adeptos. Es curioso. Yo. Yo. Es algo que. 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 Digo siempre. Y hablo de. De lo que es la política. Y lo que son las cosas. Hablaban de Trump. Como un loco. Tal. Pero sin embargo. Trump. Tuvo. Muy buenas. Relaciones con Rusia. Muy buenas relaciones. Incluso con Corea del Norte. No. Retiró tropas. O sea. Lo que hizo fue retirar tropas. Y sin embargo. Estos que son. Más del lado de no a la guerra. De. Son los que. Meten las tropas a machete. Según ha entrado. A crear conflictos. En todos los sitios. ¿Por qué? Porque el lobby que le ha puesto. Ha sido el lobby que estaba en contra de Trump. Que es el armamentístico. Ni más ni menos. Y eso es la puñetera política. En este mundo. Entonces. Pues chicos. ¿Qué queréis que os diga? Como dependemos de esos descerebrados. Esta línea de tendencia aquí no pinta nada. La tenemos clara. La tenemos complicada. Entonces bueno. Valores como Lina. Que está en una zona de soporte clara clarísima. Y llegando a una zona de sobreventa clara clarísima. Pues es momento de acumularlos. Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos por aquí? En pérdidas. Pues unas pérdidas bastante dolorosas. En alguna. Fijaros. Un 39 Boston Protocol. ¿Veis? Como si se puede perder en un día. Hasta el mínimo. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Tita. Un 16%. También. Está llorando un montón. Pero fijaros. Como ha llegado. A la zona de soporte. ¿Vale? Y empieza a rebotar. Vamos a ver que se quede ahí. Yo tengo titas. Tengo titas. Y no me preocupa ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. Porque vendí una parte. Pero el resto lo tengo ahí. A partir de aquí. Ya veremos. Aguantarlas. Que las tengo que aguantar un año. Pues las aguanto un año. Waves. Tres cuartas de lo mismo. Tengo waves. Pues claro que tengo waves. Y ya dije. Esto forma zona de acumulación. Y seguiré acumulándolas. ¿Vale? Y esto es contra Bitcoin. Pero yo seguiré acumulándolas. Es decir. Estos dos apoyos que tienen aquí. Pam, pam. Con esta zona intermedia que hay. Justo esta zona intermedia. De resistencia. Es donde está parando. Pero es posible. Es posible que todavía pueda caer más. Aunque está en una sobreventa importante. E históricamente. Cada vez que llega una sobreventa de este tipo. Fijaros como rebota. Pam, va. O cae. Y para arriba. Vamos a ver. Que les interviene. También tenemos esta versión. ¿Veis? Como desde aquí. Sigue bajando. Y bajando. Y bajando. Y bajando. Y bajando. A pesar de estar. ¿Por qué? Porque está pegando estos dientes de sierra. En la parte. Por debajo del 50. Parte de destrucción total. Hasta que explota. Claro. Toda esta acumulación. Toda esta acumulación que hay aquí. Tiene un efecto secundario. Que es. Bomba. Rebote. Y un rebote de esos. De waves. Estamos hablando de un 100%. Entonces claro. Si tú has ido acumulando. Y dices. Joder. 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 Dices. 100. 200. 300. 400. 500. Resulta que en 4 días. Luego. Te encuentras con 1000. Porque has hecho un 100%. ¿Vale? Y hay proyectos en los que. Bueno. Pues. Yo tengo mis dudas. Pero por ejemplo. Waves. No es uno de ellos. Waves. Es uno de los que. No tengo la menor de las dudas. Tardará más. Tardará menos. Pero. Me lo tomo como como un haul. Si no me hace el trade. Y me lo tomo como una inversión. A medio plazo. Porque es medio plazo. ¿Vale? Esto no es más de. De. De 18 meses. Con lo cual. Es corto plazo. Digo medio plazo. En el mundo cripto. Fijaros. Toque. 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 Vamos a ver si lo respeta. Y a partir de ahí. Pues. Bueno. Pues que rebota. Pues para arriba. Que cae más abajo. Voy a comprar más. Lo tengo muy claro. Con Waves. Lo tengo clarísimo. Con otras no lo tengo tan claro. Pero si malo con Waves. Sí. Porque el tema de los juegos. Un juego que hoy está de moda. Si lo vemos en la. Continuamente. En playstation. En todas las plataformas. Un juego que hoy está de moda. Mañana no vale para tomar por culo. Entonces. Está muy bien. Son las primeras incursiones de juegos. Etcétera. Etcétera. Pero claro. No hay muchos juegos de ganar dinero. Entonces. Bueno. Veremos a ver. Veremos a ver. Así que. Seguimos. A bingo. Y. Bueno. Tened mucha paciencia. Os voy a dejar por hoy. De. Bueno. De una voz. Y bueno. Pues ahí. Ahí estaré. De momento. Tened mucha paciencia. Ya os digo. Estamos en el TP2. Estamos en esta paradiña. Igual que. Veis. Que he perdido aquí. Un parte del TP1. Luego lo recuperó. Luego. Es una zona. Es toda una zona. En la que puede. Tontear. A ver si conseguimos. Que esta sea la zona de suelo. Ya sabéis. Que yo tengo. La compra puesta aquí. No creo que sea. Pero si se hace. Voy. Bienvenida sea. Pero bueno. Como digo. Sabéis. Sobre todo los alumnos. Lo sabéis. Todas las operaciones. Deben estar. Cubiertas. Yo las que tenía. En la zona de 30. Ya las he cubierto. Por debajo. De lo que es el soporte natural. De todo el movimiento. Y cuál es el soporte natural. De todo el movimiento. Señoras y señores. Por favor. No seamos. Ciegos. Vamos a poner. Quitar el logarítmico. Para que no nos engañe. Porque es que. Si veis que ponemos el logarítmico. Y bueno. Para verlo en largo plazo. Pues bueno. Está bien. Está muy bien. De hecho. Es lo que hay que hacer. Pero. Desde 29 a 20. No hay. Todo esto. ¿Vale? De 29 a 20. Quitamos el logarítmico. Lo que sí hay. ¿Vale? Ahora. Es esto. Esto sí. Entonces vemos que los 20 están mucho más cerca de lo que parece de la realidad. ¿Vale? Entonces. A mí me gusta ver la realidad. No me gusta ver los. Los. Los gnomos y los cuentos de hadas. ¿Vale? En los que. No. Va. Fijaros lo que queda todavía hasta que llega a 20. No. No. Es que la realidad. Es que para que llegue a 20. Está aquí al lado. ¿Vale? Y que esta vez. Aquí. Nos quedamos aquí al lado. Entonces. ¿Qué estamos haciendo? Claramente. Ya lo dije. Una M. Y la M. Puede que se pare en la base. Y la base. La tenemos en la zona de 23 aproximadamente. Pero puede irse a la zona de 19. 900. Que es la zona de 20.000. Que es la zona. De soporte. Natural. ¿Vale? Entonces la M. Empieza aquí. El parar aquí. Es justo. El vértice de la M. Entonces. No sería una M. Sería una cosa. Sería otra cosa. Pero una M no sería. La M empieza más abajo. Ahora sí que es cierto. Que. Esta M. Viene después de esta caída. Entonces puede ser que el punto de parada. Sea aquí. Que sea nuestra Rose Line. Justo. ¿Veis? Toque. 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 Rose Line. Toque. Pan. Entonces tendríamos una M. Quasi. Perfecta. ¿Vale? Pero lo que le salva a eso. Es solamente. Este retorno. Que hubo aquí. ¿Vale? Entonces hace de un buen soporte. Cosa que no hicimos en la zona de 20. Y si ahora hago así. ¿Veis? Esto es 20. Esto es 20.000. El techo durante años. Que es el soporte durante años. Ahora. ¿Qué ha pasado? Que nunca. 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 Después de hacer un nuevo máximo. En un clip de invierno. En una vuelta atrás. Se ha vuelto a tocar ese soporte. Nunca. O sea. Ese máximo anterior. Si nos vamos. A esta gráfica. ¿Vale? Vamos a. Estamos en. Vamos a poner el logarítmico. Para poder verlo bien. Fijaros. Como. Máximo. No. Esto es Coinbase. No. Aquí. Aquí. Aquí sí lo vemos. Veis que aquí hicimos un máximo. Y sin embargo. El mínimo anterior. Está muy por encima del máximo. ¿Vale? Bastante por encima del máximo. Aquí. Si hemos hecho. Un doble techo. Un máximo. Nuestro mínimo. Debería de estar. Bastante por encima del máximo. ¿Vale? Va a estar menos. Porque ya. Aunque. Aunque. Ya. Simplemente. Lo que bajó aquí. Va a estar muchísimo menos. Que estuvo la vez anterior. Pero. Bueno. Bueno. Si hiciéramos la M desde aquí. Uah. 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 Hasta aquí abajo. 14.000. Mmm. Es una opción. Existe. Además. Fibonacci. Fijaros. Que nos manda aquí. A 12.000 y pico. ¿Vale? Pero. Bueno. No. No vamos a darlo por bueno. Ni mucho menos. Porque es un plazo. Excesivamente largo. ¿Vale? Excesivamente largo. Es un. Es un. Un punto. Demasiado largo. Para darlo por bueno. Pero bueno. Qué malo. Malo. Lo que estoy malo. No es. Que volver a bajar ahí. Ostras. Qué miedo. Me da. Pero. Que no. Yo no lo veo. Ni lo veo. Ni lo contemplo. En mi. En mi plan. Lo máximo. Que yo contemplo. En mi plan. Es este. Este. Lo que es el soporte natural. En el interior. Por eso. Todas mis operaciones. Tienen. Alegría. Alegría. Por debajo. De ese soporte. Porque. Bueno. Me cubro. Yo me cubro de esa manera. Mira. Invierto menos. Pero aseguro más. Y. Hago más operaciones. Al cabo del año. Ya está. Prefiero ganar 100. A lo largo del año. Que haber ganado 80. Perdiendo 200. No tiene sentido ninguno. Hay veces que el riesgo. No vale la pena. Y es lo que digo yo. Cada vez que se abre una operación. ¿Vale la pena el riesgo? Realmente. ¿Vale la pena el riesgo? Si vale la pena. Oye. Pues para adelante. Otra cosa es. Una cosa es que valga la pena. Y otra cosa es que yo lo necesite. Son dos cosas completamente distintas. Y es contra lo que tenéis que luchar. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Perdonad por la chapa de sábado. Y que la paciencia os acompañe. ¡Vaya fuerte, marco! ¡Vaya fuerte, marco! ¡Vaya fuerte, marco! ¡Vaya fuerte, marco! CC por Antarctica Films Argentina